En la última sesión del Consejo Municipal, se expuso una situación que tiene complicado a los vecinos que por años han residido en Culiprán, como es la proliferación de loteos irregulares donde las personas adquieren derechos de propiedad, pero que no les permite construir como ellos quisieran. Este problema ha afectado a los vecinos que han visto cómo el lugar está siendo deforestado, trayendo consigo los problemas de agua y basura. Claro, eso ha sido un problema, bueno, ya desde la venta de parcela de 5.000 metros, ya ahí tuvimos ya problemas de tala ilegal, pero ahora con todo el tema de los loteos brujos, de que la gente más encima compra engañada su terreno pensando que puede hacer su casa y todo, lo compran para hacer tres casas, entonces tiran todos los árboles, tenemos ahí problemas con la deforestación, se acaba el agua y llega la basura también. Además que toda esta gente vive engañada de que puede construir, puede cercar, cuando son derechos de uso agrícola que no deberían venderse para construir. Sí, bueno, me parece estupendo, de verdad, que en general las autoridades bajen a conversar con la gente, que la sesión se haya hecho en el colegio me parece muy provechoso y que sea abierto también, a todos nos llegó la información, el colegio también actúa en ese sentido como un medio articulador de la comunidad, que me parece importante también. Y sí, bueno, que ellos puedan recibir de manera directa las apreciaciones de los vecinos. Lo más lamentable es que la flora y fauna está siendo afectada con la gran cantidad de viviendas que se están construyendo, donde la denunciante entregó un detalle de las especies que se han visto afectadas. Bueno, sí, claro, acá tanto especies de flora como especies de fauna que están en peligro de extinción se mantienen en este bosque relicto de la zona central. Hay bellotos del norte, tenemos patagua, hay muchos tipos de aves migratorias, un lagarto que se creyó desaparecido durante mucho tiempo en la zona central, el gruñor de valeria, la iguana chilena también está, bueno, nuestras dos especies de culebras, arañas pollitos, y un sinnúmero de animalitos y de flora silvestre que se conserva en muy pocas partes de la zona central debido a la urbanización. Entonces es importante protegerlo tanto como por el ecosistema, por la humedad, por los incendios, en general, bueno, por nuestro aire, nuestra agua, por nuestros niños.